de esta escuela nacional de formación policial campus Gaspar Hernández, una infraestructura que reaprovecha el estado dominicano y esencialmente su agencia que diseña, planifica las políticas relacionadas a un tema tan importante neurálgico como es el de la seguridad. Por eso se ha trasladado este equipo del gobierno de la mañana, equipo de la Z 101, y como miembro de honor de este equipo, nos toca presentar y dar los buenos días a nuestra compañera Susana Gotro de Wind. Gracias José Luis Mendoza, señor coordinador. Ayer hablaban de los de Wind, de su historia de San Pedro. Sí, los de Wind, mis tías que, bueno, ya fallecieron casi todas, pero está la descendencia de ellos, y que es muy querida y conocida la familia de Wind allá en San Pedro, y muy prestigiosa. Como prestigioso es nuestro coordinador tan trabajador. Bienvenido, mire, combino la vaina, de verdad que sí, combino. Señores, ustedes me escucharon bastante apoyar las medidas del presidente de la república con relación a Haití, y cuando nosotros hacíamos ese apoyo, me acuerdo que mi compañero Kalil decía, mira que no apoye. Pero yo lo hacía en el entendido de que, aunque en mi pensar podía haberse ido escalando el tema hasta la decisión de cerrar, una vez el presidente decidió cerrar y él podía tener y manejar información que nosotros no manejáramos desde el punto de vista de la seguridad, de la posibilidad de que conflictos de Haití pudieran afectar nuestra estabilidad, nuestra seguridad, transferirse hacia acá. Y además, porque entendíamos que el presidente, conversado con su equipo, pues había medido las consecuencias de condicional, la apertura, la reapertura de la frontera a la suspensión de los trabajos del canal que estaba haciendo Haití. Lamentablemente, eso no se ha logrado. Haití terminó su canal, estaba empañetando ayer, y en un, en un, en una saga que me parece a mí muy bien hecha de Haití, que a veces lo infravaloramos, a veces creemos que son menos, de acuerdo que estando en la semana el presidente decía, es un canal hecho ahí chapuceramente, no lo está haciendo el Estado realmente. Pues miren, el canal se completó, pues miren, el canal está ya terminado y le hicieron su pequeña prueba, la toma de agua, y lograron desviar totalmente las aguas de Río Masacre, cosa que hecho una vez para la toma de agua, podrá ser hecho varias veces. Pero además de ese caudal promedio, no abastece ni siquiera la zona contigua que está dedicada a la agricultura en Haití. Es insuficiente para las necesidades regionales de las dos, de los dos países. Imagínese si ellos pues tienen la posibilidad de desviarlo. Haití viene llevando su ruta crítica, nos adelantó bastante el canal, suspendió el canal creyendo nosotros, me acuerdo el director de comunicación, el vocero de la Procura, pero no, hay una foto. Mentira, había una crecida y ellos pues tenían que parar la obra. Inclusive, esa crecida se llevó parte de la obra que ellos tuvieron que volverla a hacer, porque la fuerza de Río le derribó una parte del frontón. Resulta que después nos provocaron bastante. Nosotros hicimos primero la obra. Con ello, concretizamos primeramente la violación al tratado, porque ya habíamos tenido una obra y la aprobamos, o sea, la pusimos en operación y lo hicimos nosotros primero. Luego, desde que llovieron que nosotros siguieron trabajando, pero ellos pudieron haber hecho esa prueba, según me dice un ingeniero con el que conversé ayer, por el estadio que él vio de una de una foto que sale en el, en el, ¿cómo que se llama el periódico haitiano? En Lenovelis. En Lenovelis, y por su conocimiento hidráulico, me dijo, mira, eso, él lo pudieron haber hecho, haber hecho hace tres días o dos días. De ahí para allá, para lo que ellos hicieron ayer, no avanzaron en muchas cosas que no lo hubiese permitido, pero ellos estaban esperando que nosotros pusiéramos en operación el canal de la vigía, el presidente fue. Bueno, pues ahora nos arrancaron el agua, totalmente desviaron el canal y con ello, después del presidente decir que iban a abrir parcialmente la frontera en la parte comercial, un corredor humanitario, Haití se revolteó, no quiero corredor humanitario, y no, y piedra para nosotros, y blo para nosotros. Bueno, pues hoy no se sabe cómo, pero está prendido el mercado de Dajabón, un fuego, un fuego inédito, un fuego fuerte que no hemos podido apagar, se acabaron la, los, la capacidad de los camiones de bomberos de la zona, y el mismo presidente de la detallista dice que él es, él es demasiado extraño que a días de abrir el, 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 el mercado binacional, porque es el mercado binacional, se haya prendido. Es caso, señores, que con los haitianos no se puede, no se puede, presidente, no se puede, ellos quieren un conflicto por todas las partes, y ahora mismo lo de Kenia está parado y se va a parar más, porque allá tienen contradicciones muy parecidas, muy parecidas, son zambo, como decía un amigo mío, no se entienden, y allá ya han parado el asunto, la misión, la aprobación de la misión, el presidente que no, que el presidente de Kenia tiene mayoría en el congreso, presidente, son complicados esa gente, si usted sabe contar, no cuente, por ahora, con eso de Kenia, con el asunto. Estoy contigo, hay una contradicción política importante, se han utilizado mecanismos incluso judiciales, ahora, lo hubo en situaciones anteriores, y como quiera, ellos mandaron sus tropas a otros lugares, pero estoy contigo en que eso es algo que tiene que subsanarse primero. Pero como todo se ralentiza. Se ralentiza y se enrarece con el tema de, de la guerra de Israel, eso afecta bastante. Los tuiteros Kenianos, los tuiteros Kenianos, que los hay, porque Kenia habla inglesa, dicen que lo que quiere la oposición de ella es cuarto. Cuarto, claro, porque como ofrecieron unos buenos billetes ahí, que ahora, tal vez no van a aparecer tan pronto, porque se estaba pidiendo otro tipo de, de, de donación. Así que, mire, presidente. Pero la discusión que hay es legítima. Sí, es legítima. Es legítima. Porque Kenianos, para mí, tiene poco cómo justificar, venir a resolver un conflicto como este, que, donde ya fracasó Estados Unidos, aunque con otro tipo de intervención, esta es todavía más agresiva. Pero podemos sincerizarlo, pero podemos sincerizarlo. Vamos a llorarle ya no a la gente. ¿Qué gana Kenia? La posibilidad con un acuerdo defensivo de Estados Unidos de armarse, de tener un ejército más moderno. Sí, porque le dicen que le van a dar adiestramiento, le van a dar equipamiento, le van a dar tecnología. Facilidades. Claro. Sí, Estados Unidos ahora no. Esos elementos van a pesar, esos, esos elementos van a pesar para que definitivamente la, la misión sea autorizada. Mira, yo no, de verdad, yo. El tema es que necesitan que el Congreso la autorice. Sí, y lo que. Para que sea legal. Para que sea legal. Yo allá, tú sabes, yo no cuento con eso. Presidente, mire, prepárese. Porque a ti está feo y quiere joder, presidente. Él quiere joder. No importa lo que le den, quiere joder. Ellos quieren un conflicto para validarse. Esa banda son más mala que el diablo. Mire cómo va. Yo no puedo decir, porque uno no puede asegurar con una cosa como esa, pero investiguen bien ese fuego de Dajabón. Y vean cómo está la cosa, presidente. Vamos a decirle, mire, el problema más grande de Codebi. Codebi tiene que mudarse para acá. Esas estructuras, casi todas son desmontables. Que va a perder la facilidad del, 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 del Hellhop. Está bien, pero tenemos el Derecafta. Oye, vamos a hacer eso temprano. Usted sabe que Codebi, por más que sea. Aún abramos la frontera. Van, le van a vandalizar porque el tema es con nosotros. Esa gente quiere problemas. Vamos a cerrar esa frontera. Vamos a comernos los huevos, los pollos y todo. Que ellos están comiendo mierda y están de orgulloso. Porque yo lo dije, lo dijeron que aunque pasen hambre. Entonces vamos a ver lo que hacemos nosotros con lo que nosotros tenemos. Porque esa gente está, mira, están del carajo. Y nosotros, mira, oye, vamos a, vamos a recordarnos. Que aunque seamos meducaíte una vaina, venimos del mismo lado. Tú sabes cuándo perdimos el pleito. Vamos. Tú sabes cuándo perdimos el pleito. Para mí perdimos el pleito cuando. Cuando ellos se unificaron totalmente y nosotros nos dividimos. Yo no creo que estén tan unificados. Perdimos el pleito cuando condicionamos una vaina y no la llevamos hasta el final. Y era hasta que ellos pararan el canal. Si no la paran, cierre total de la frontera. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Suscríbete al canal!